Sí, nunca me abandonaste, nunca ni a mi flaqueza, yo sé que tú eres mío y tú yo te eres siempre. Sé que has venido ahora recordándote en mi corazón. Que tú eres para mí, pero soy constante, verdadero y fiel, tu poder me da valor. Me llevas, me observas, conoces mi andad y amas que te haces así. Nunca me abandonaste, nunca ni a mi flaqueza, yo sé que tú eres mío y tú yo te eres siempre. Nunca me abandonaste, nunca me abandonaste. Yo sé que tú eres mío y tú yo te eres siempre. Sé que has venido ahora por recordándote en mi corazón. Sé que tú eres tú. Sé que tú eres para mí. Sé que tú eres mío y tú eres mío y tú eres mío y tú eres mío. Gracias.